Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Queridos hermanos y hermanas en la fe, amigos y amigas, una vez más les saluda su servidor en Cristo Miguel Ángel Berrío. Gracias por estar de nuevo con nosotros a través de este medio virtual, a través de este medio radial. Gracias por ser parte de esta programación que se le lleva a usted para que usted crezca en la gracia y conocimiento del Señor. Para quienes están hoy por primera vez, gracias por sintonizar, por estar atentos a la programación el día de hoy y también para los que ya están acostumbrados a esta programación, sigan abriendo su corazón a este mensaje de vida, a este mensaje de esperanza, y esperamos que usted y su familia sigan creciendo en la fe a través de este programa, que es su programa Creciendo en la espiritualidad de la renovación carismática católica. Mis queridos hermanos, si usted parte también de de alguna comunidad que ya está sintonizando, que está conectándose por primera vez, manténgase así, manténgase siempre atento y perseverante, que las bendiciones del Señor están llegando a su corazón, están llegando a su casa. Hoy vamos, hoy estamos reflexionando durante estos días, vamos a estar reflexionando sobre algunos puntos específicos, algunos puntos especiales, y unas reflexiones especiales sobre el tiempo de cuaresma. Y por eso voy a compartir el día de hoy el tema le he titulado el ayuno que viene del corazón. Hoy quiero hablar un poquito acerca de lo que es el ayuno, esa práctica tan importante para la vida nuestra, especialmente a nosotros como cristianos católicos que estamos viviendo el tiempo de cuaresma. Para eso voy a invitarle que esté atento a la palabra del Señor. Vamos a tomar la Sagrada Escritura para poder entrar a reflexionar sobre ese tema del ayuno, especialmente ese ayuno que viene de lo más profundo del corazón nuestro. Vamos a abrir la Sagrada Escritura a través de, del, del libro de Joel, del, del profeta Joel, el capítulo dos, versículo doce al trece. Y la palabra de Dios dice de esta manera. Pero ahora lo afirma el Señor. Vuélvanse a mí de todo corazón. Ayunen, griten y lloren. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Mis queridos hermanos, precioso pasaje bíblico que nos presenta el profeta Joel, donde dice vuélvanse a mí de todo corazón, lo afirma el Señor. Ayunen, griten y lloren, vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Por eso el tema le he titulado el ayuno que viene del corazón. El ayuno es una disciplina espiritual por la que voluntariamente se renuncia a ciertos alimentos por tiempo definido con un fin. ¿Cuál fin? El fin de liberarnos de los apegos carnales y poner todo el corazón en Dios. Es esa disciplina. Y el ejemplo principal del ayuno como disciplina espiritual es la que nos da el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, quien preparó su ministerio público teniendo un retiro en el desierto, se fue al desierto para orar, se fue al desierto para ayunar por 40 días. Así lo dice el Evangelio de San Lucas capítulo 4 y San Mateo capítulo 4. Entonces, basado en su ejemplo, podemos entender porque hubo un momento que también el Señor Jesús repelía, yo diría, o le llamaba la atención a los fariseos, porque ellos ayunaban, pero se fundamentaban en una en una falta de sinceridad. Lo hacían para que fueran vistos por los demás, pero el ayuno auténtico debe de estar siempre unido a la conversión del corazón. Tiene que estar unido el verdadero ayuno, a la sinceridad, a la conducta moral de cada persona. Entonces, el valor del ayuno no consiste sólo en evitar ciertas comidas, porque hay personas que inclusive dicen, no, pues el ayuno es evitar cierta comida, pero el valor del ayuno no consiste sólo en evitar ciertas comidas, sino en renunciar, a todas las actitudes, a todos los pensamientos, a todos los deseos pecaminosos. Si yo, o si usted, o si ustedes limitáramos el ayuno simplemente a la comida, estaríamos minimizando el gran valor que el ayuno tiene. Si usted ayuna, si yo ayuno, si nosotros ayunamos, debe de, ese ayuno debe de ser probado por las obras que nosotros hacemos. Si ves un hermano en necesidad, ten compasión de él si estás ayunando de verdad. Si ves un hermano siendo reconocido en tu trabajo, siendo reconocido allí donde tú laboras, siéntete feliz, contento, porque a tu hermano lo reconocieron. No tengas envidia. Entonces, pruébalo con tus obras que de verdad estás ayunando. Entonces, para que el ayuno sea verdadero, no puede serlo sólo de la boca. boca, no puede serlo sólo de boca, estoy ayunando, decirle estoy ayunando, sino que, que se debe ayunar también de los ojos, de los oídos, de los pies, de las manos y de todo el cuerpo, de todo lo interior, de todo lo exterior. Ayunas con tus manos, porque podrá preguntarse, pero ¿cómo puedo ayunar? No sólo con mi boca, sino que puedo ayunar también con mis manos. Ayunas con tus manos cuando las mantienes puras al servicio, desinteresado de las demás personas. Cuando, cuando usas tus manos para realizar cosas u obras que van en beneficio de los demás. Pero, ¿cómo puedo también ayunar con mis pies? Claro, ayuno con, con mis pies al no ser tan lento en, en, en el servicio, en el amor y el servicio a los demás. Cuando presuroso, como dice la palabra de Dios, que la Virgen María presurosa fue al servicio de su prima Isabel. Entonces, ayunas con tus pies cuando, cuando no sos lento para poder dar ese servicio con cariño, con ternura hacia los demás. ¿Cómo puedo ayunar con mis ojos? Claro, puedo ayunar también con mi mirada al no ver cosas impuras o al no fijarme en los demás para criticarlos. Estoy poniendo en ayuno mi mirada. Entonces, cuando ayuno de todo lo que pone en peligro mi alma, o pone en peligro la santidad, es, es necesario poner todo nuestro ser en ayuno, no solamente el limitar el ayuno a la comida. Sería inútil privar mi cuerpo de comida, pero alimentar mi corazón con basura, con impureza, con egoísmo, con competencias, con comodidades, entonces sería inútil que yo privara mi cuerpo de comida. Puede ser que deje de comer una comida al día, dos comidas, no sé cuánto, pero ¿qué tal si en ese laxo de tiempo que estoy privándome de esa comida, estoy alimentando mi corazón con basura? Estoy con el celular, con el, con las diversas plataformas sociales, llenando mi corazón de basura, con impurezas, con egoísmo, con competencias. Entonces, cuando uno ayuna de comida, pero se permite escuchar cosas vanas y cosas del mundo, cosas mundanas, de nada serviría, de nada me serviría, sería inútil el ayuno que estoy realizando. También debe de ayunar uno con sus oídos, debemos de ayunar también de cosas que se hablan de tus hermanos, de esas mentiras que se dicen de otros, especialmente de chismes, de rumores, de palabras frías, de palabras dañinas contra otros. Deberíamos de ponernos así, ayunar de esa manera, no solamente de privarme de comida, también mi boca la puedo poner en ayuno de no decir nada que haga sentir mal a otro. Pues de qué, de qué me serviría, fíjense bien, de qué me serviría abstenerme de comer carne, si estoy devorando a mi hermano. Entonces hay que poner, hay que poner en ayuno también nuestros labios, nuestra boca. Así nos dice San Juan Crisóstomo, en la reflexión que él decía acerca de la del ayuno, especialmente en el tiempo que vivimos hoy, él decía que los días de ayuno, decía San Juan Crisóstomo, los días de ayuno deben ser especialmente días de abstenernos del uso desordenado o incluso exagerado de los otros sentidos. No fijarme en lo que no debo, no hablar lo que no debo, no oír lo que no debo, no desear lo que no debo, no buscar satisfacer todas mis necesidades emocionales, espirituales, no buscar saciar mi soledad, buscando inmediatamente compañía, no querer saberlo todo, no requerir respuestas inmediatas a todo lo que se me ocurre en la mente. Eso lo decía San Juan Crisóstomo, debemos de abstenernos, decía, del uso desordenado o incluso exagerado de los otros sentidos. Entonces, ayunemos buscando conversión. Por lo tanto, ayunemos de todas esas actitudes que son contrarias a la conversión. Quizás, quizás tu ayuno va a consistir de ser más servicial de hoy en adelante. Entonces, hay que ayunar de esa pereza, de esa comodidad, para poder ser más servicial en su casa, en su trabajo, en su comunidad eclesial. Pues así como la Santísima Virgen nos pide que recemos con el corazón, yo diría, debemos ayunar con el corazón. Puede ser que tengamos que ayunar en este tiempo que estamos viviendo, ayunar de nuestras cóleras, de nuestras iras. Quizás tendríamos que hacer en estos días de ayuno más amables, más dulces, más dóciles. Quizás tenga que ayunar de la soberbia. Quizás tenga que buscar activamente morir a esa soberbia. Hacer actos concretos de humildad. Buscar la humildad. Ese es interesante para nosotros en este tiempo. ¿Y cuál es el punto del ayuno? Desde los primeros tiempos, nuestra madre iglesia nos ha enseñado la necesidad de llevar una actitud y un modo de vida que tenga un objetivo y que ese objetivo sea la perfección moral, la perfección espiritual de cada uno de nosotros a través de la renuncia a los placeres y también de la práctica de una vida, de una vida austera, de una vida con sacrificio, con de una vida también mortificada para poder darle espacio a que crezca la gracia en nosotros. El poder renunciar a todo eso que se opone a la conversión. Este estilo de vida, algunos podrán decir, solamente lo pueden llevar los religiosos, los monjes, los no, los sacerdotes, pero este estilo de vida no es sólo para los monjes, no solamente para los sacerdotes, también yo como laico, usted como laico, a ustedes también que son laicos, tan llamado a tener una vida de sacrificio, de mortificación, para dar espacio al crecimiento de la gracia en su corazón. San Pablo nos dice, en la palabra de Dios en Gálata, capítulo 5, versículo 17, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desee. Es decir, hay una guerra intensa dentro de cada uno de nosotros, hay una guerra intensa entre nuestras pasiones. Muchas veces nos llevan esas pasiones a hacer cosas que no queremos, y nos encontramos diciendo, y ni siquiera entiendo lo que hago, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Así lo expresaba también San Pablo en la carta de los romanos. No hago lo que yo quiero, hago lo que no quiero, y hago lo que aborrezco. Porque hay una lucha, hay una guerra, es lo que decía también San Pablo, que hay un deseo de la carne que es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Están opuestos el uno al otro, y tanto el espíritu y la carne habita, cohabitan en nosotros mismos, y hay esa guerra, hay esa intensidad, ese pleito intenso entre esas cuestiones, esa pasión que muchas veces nos quiere llevar a lo contrario de lo que nos llama la palabra del Señor. Por eso San Pablo decía, a veces hago lo que no quiero, y lo que quiero no lo hago, sino que lo aborrezco. Una pregunta sería buena para este momento. ¿Usted tiene alguna lucha con algún pecado? ¿Tiene alguna lucha con alguna debilidad de su carne? Me refiero pues a que haya un pecado del cual parece que no puedes librarte, un pecado que te tiene en constante estado de culpa y de desesperación. ¿Es posible que hayas orado? ¿Has frecuentado los sacramentos, pero parece que no puedes librarte de esas cadenas? Ahora, si usted quiere llenar de energía su vida espiritual, si usted quiere derrotar un pecado que te ha mantenido esclavizado, si quieres crecer en tu unión con Dios, entonces toma, toma la santa arma del ayuno. Toma el ayuno. Porque como lo dijo Jesús, hay algunos demonios que no pueden ser expulsados si no es con ayuno y con oración. Por eso es tan importante para nosotros los cristianos, los católicos, los creyentes, los servidores, los líderes de comunidades, tener espacio para dar a través del ayuno una fortaleza, una energía a tu alma, a tu espíritu. Hay que recargarnos de la fuerza de la vida espiritual a través de la práctica del ayuno. Y el tiempo de cuaresma es especial para eso, para que al llegar la Pascua estemos fortalecidos, estemos con un corazón nuevo, con una vida nueva, con una vida más impulsada al crecimiento de la gracia de Dios en ti. Hay cosas, dijo el Señor, hay demonios que no pueden ser expulsados si no es con ayuno y con oración. Yo sé que cuando nosotros entramos en esta dimensión del ayuno, hay frutos que se dan en la vida, hay frutos que se van a ver palpables en su desarrollo como servidor de Dios en su comunidad. ¿Cuáles frutos podemos ver y que encontrar y palpar en las personas que toman el ayuno como un arma espiritual para fortalecer su alma? En primer lugar, si usted se da cuenta de que es el ayuno, a través del ayuno usted busca y llega de esa manera a la conversión. Lo conduce, lo ablanda, podríamos decir, lo pone casi listo para ese cambio, esa conducta diferente, esa moral distinta a la que llevaba antes de entrar en una mortificación. ¿Qué pasa? ¿Qué otro fruto podemos encontrar cuando estamos en ayuno? Sentimos libertad del corazón y libertad de nuestros pensamientos. es decir, que nos lleva a una liberación de todos los apegos de la carne y de todas aquellas cosas que nos están atando, de todos aquellos caprichos, de aquellos gustos excesivos, de aquellas cosas que nos han llevado por un mundo diferente a lo que Dios quiere y a lo través del ayuno vamos a encontrarnos encaminados hacia la paz, hacia la paz del alma, hacia la paz del espíritu. También a través del ayuno vamos a encontrar el fruto de la fortaleza, es decir, vamos a sentirnos con esa fuerza de controlarnos y esa y esa fortaleza, esa estabilidad, ese ese control viene como un fruto del espíritu santo en nuestra vida. Y cuando usted ayuna, se abre para que esa fuerza del espíritu santo le dé fortaleza, le dé control de todas las acciones que usted quiere realizar. También cuando nosotros estamos en el ayuno, estamos más más propensos a reconocer nuestras debilidades y la dependencia en Dios. Cuando está usted en este proceso de ayuno, usted se da cuenta de que usted es débil y que tiene que depender de Dios, porque Dios es el fuerte. Al mismo tiempo, a través del ayuno, uno siente la edificación de la vida interior. Crece el hombre nuevo, crece en el espíritu, la presencia fuerte de Dios, la presencia poderosa del espíritu de Dios. A través de el ayuno, nosotros también podemos llevar más fácilmente una vida interior, una vida unida a Dios, una vida unida a esa presencia celestial. El ayuno nos libera, nos libera de ese apego también a las cosas materiales. Por eso los santos de nuestra iglesia recomienden el ayuno a todo aquel que quiere llegar a una mayor profundidad, a una mayor interioridad. Los santos nos han impulsado, nos han aconsejado el podernos entrar en esta dimensión del ayuno para poder tener una mayor vida interior. ¿Cómo? Me decía un hermano, ¿cómo debemos ayunar? Bueno, que es una buena una buena pregunta. Y yo diría, hay que comenzar con lo básico. Y el primer paso para ayunar es obedecer la ley de la iglesia. ¿Qué nos dice la iglesia católica? ¿Qué nos dice nuestra iglesia? A través de este tiempo que estamos viviendo de cuaresma. Ayunar los miércoles de ceniza, que ya pasó hace dos semanas atrás, y el viernes santo. Abstenernos también los viernes de cuaresma y observar el ayuno. Es decir, también para que podamos vivir una experiencia de la fuerza del espíritu en nuestra vida para guiarnos y dirigirnos como verdaderos servidores de Dios. Pero a pesar de abstenernos de la carne los viernes, técnicamente que algunos países no tienen esa oportunidad porque muchas veces no hay carne, pero algún tipo de penitencia podemos hacer algún tipo de abstinencia de otro tipo de comida, podemos hacerla. Pero en lugar de tratar de inventar algún tipo nuevo de penitencia, ¿por qué no continuar con lo que los católicos ya hemos hecho por muchos años? Hay muy buena razón para abstenernos de carne los viernes, pero ayunar por lo menos en este tiempo que venimos es muy importante para que usted tenga esa fuerza, esa fortaleza y ese ánimo para vivir con alegría y con gozo al final de estos 40 días la Pascua, la Pascua, especialmente esa alegría del Cristo resucitado. Por eso mis hermanos es importante que nosotros podamos hacer así lo básico, sin entrar en detalles tan extraños en cuanto al ayuno, pero comencemos con lo básico, obedezcamos la ley de la iglesia sin estarnos quejando y llorando por ello. ¿Qué más? ¿Podemos agregar algo más? Sí, como católicos nunca deberíamos conformarnos con quedarnos con lo poquito, con lo mínimo. Debemos buscar alcanzar una conversión más profunda. San Francisco de Sales nos daba un buen consejo en cuanto a esto de agregar un poquito más cuando ayunamos. Decía San Francisco de Sales, si eres capaz de ayunar, hace bien en observar algunos días más allá de lo que nos ordena la iglesia, porque además del efecto que produce el ayuno, de elevar nuestra mente, someter a la carne, confirmar nuestra bondad y obtener las recompensas del cielo. Se trata también de controlar la avaricia y de mantener los apetitos sensuales y todo el cuerpo sujeto a la ley del espíritu. Y a pesar de que lo que podamos hacer sea poco, el enemigo aún así se detiene, asombrado de aquellos que él sabe que pueden ayunar. Por eso decía San Francisco de Sales, si somos capaces de ayunar, entonces observemos algunos días más allá de lo que nos ordena la iglesia. Es decir, no solamente porque me dicen miércoles o viernes, si usted quiere ofrecer otro día magnífico, bendito sea Dios. De acuerdo a esto, una vez que usted ha comenzado a seguir la ley de la iglesia, usted construye en eso la base que incluye ayunar en otra forma. Hay otra forma de ayunar, porque yo sé que hay personas que están enfermas, hay personas que no pueden evitar la comida, pero pueden hacer otras formas diferentes, como por ejemplo evitar una comida extra a la semana. A veces comemos de más. Podemos evitar una comida extra a la semana, como un desayuno, un almuerzo. Y en adición a los viernes, los miércoles, que pueden ser tradicionales de ayuno, y así que es un buen día para comenzar. Hay que negarnos a nosotros mismos, quizás el postre. Hay gente que no puede comer si no tiene un postre después. Puede ser que te niegues a ese postre en los días establecidos. De todas maneras, muchos de nosotros, yo sé que ya comemos demasiada azúcar, y sería bueno que usted eliminara el postre por un tiempo para que usted le ofrezca ese sacrificio, ese pequeño sacrificio de ayuno, en cuanto a eso, a Dios. Evite quizás la sal en tu comida. A lo mejor le gusta mucho la sal, entonces, ¿qué tal si usted puede empezar a mortificarse un poquito, evitando la sal en su comida? ¿No? Le puede caer muy bien también a usted. Pero si usted le ofrece al Señor, el Señor va a tomar ese detalle tan importante, porque está yendo más allá de lo que comúnmente se llama ayuno. Hay que ayunar. Muchas veces hay gente que no puede vivir sin una soda. No puede comer si no tiene una soda, no tiene un refresco. Yo sé que hay muchas, son muy malas para usted, son muy malas para la salud. Entonces, ¿qué tal si usted va evitando, va quitando esa bebida gaseosa que le puede dañar? ¿Qué tal si lo ofrece al Señor? ¿Qué tal si se niega a ese gusto y lo ofrece al Señor? Está ir y ayunando de otra manera. Esas personas que no pueden vivir sin una bebida alcohólica. ¿Por qué no evita la cerveza? ¿Por qué no evita las bebidas alcohólicas cuando salga a comer? Usted puede comer tranquilo, ofrézcaselo al Señor. Verá que Dios le dará a usted quizás un cambio tan profundo que no volverá a tomar, no volverá a tomar esa bebida que tanto le ha embriagado por años y le ha hecho perder el juicio y muchas veces le ha hecho tanto daño a usted y a su familia. Quizás también otro punto importante, a veces hay un dicho popular que dice no comas entre comida. Esto suena fácil, pero podemos intentarnos. Es decir, hay que sacrificarnos, mortificarnos y apartar todo aquel exceso que pueda estarnos llevando a un campo de acomodamiento y de darle gusto al gusto. Hermanos y hermanas, es la oportunidad del tiempo que vivimos. Hoy estamos en cuaresma y es tiempo que podemos realizar este mandato de la iglesia, esta manera de cómo la iglesia nos lleva y nos conduce a poder mortificar un poco nuestro cuerpo para poder darle espacio a que crezca la gracia del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Entonces, ahí podemos incluir otras cosas además de comida, como por ejemplo, cuántas personas hoy en día no pueden vivir sin la tecnología, no pueden vivir sin el internet, sin las redes sociales. Por ejemplo, se podría ayunar de tecnología un día a la semana. A lo mejor dice usted, este día, hoy este día no voy a tocar el teléfono en cuanto a las redes sociales. Voy a terminar el día, voy a ofrecerle el día al señor y claro, a lo mejor tiene que contestar llamadas de teléfono, pero una cosa es contestar llamadas de teléfono o llamar por emergencia a alguien a pasar en el día, este, texteando o buscando en las redes sociales. Hay gente que está en eso y ya su mente está clavada en eso. Usted puede ayunar de eso, puede darle al señor un día a la semana. Si usted no puede ayunar de otra forma, de otra manera, hágalo, haga una mortificación, haga un sacrificio para que lo tome en cuenta también. Dios lo va a tomar en cuenta. Todo eso que usted dirá, no, esto no es nada, pero para Dios, él ve todo el gesto que hace. Yo recuerdo el pasaje bíblico cuando está saqueo queriendo ver a Jesús. Para mucha gente el detalle de saqueo pasó desapercibido, pero no pasó desapercibido para Jesús. Ese hombre de pequeña estatura, cómo corrió entre la gente, entre aquella multitud y quizás dirían, ¿quién lo va a ver? Sin embargo, todos los movimientos de este hombre estaban en la mirada del señor. Inclusive cuando llega a ese pequeño árbol y se sube al árbol para tratar de verlo. Y Dios tomó en cuenta esos pequeños gestos, esas actitudes las tomó en cuenta. Por eso cuando llegó allí al pie del árbol, le dijo saqueo baja, que hoy voy a ir a quedarme a tu casa. Es interesante. Por eso digo, quizás para usted sea poquito, pueda decir, ¿pero qué es que se va a fijar el señor si le doy un día, si le doy una zora? Claro que sí. Son gestos, son actitudes que tienen mucho valor delante del señor. Cuando usted lo hace ofreciéndoselo, porque a lo mejor no puede dejar de alguna comida. También hay personas que pueden beber solo agua en el día, pero depende de cómo usted se encuentre, de cómo usted esté. Si usted está enfermo, si usted tiene problemas del estómago, usted no puede hacer esos detalles, porque entonces estaría tentando contra el quinto mandamiento que dice no matarás. Pero puede hacer otros, otras formas de entrar en un sacrificio, en una mortificación. Ahora no tienes que ayunar de todas estas cosas todo el tiempo. Lo mejor es seleccionar un día establecido para ayunar, como los miércoles o los viernes, que ya me estábamos mencionando, y hacer esto le va a ayudar, nos va a ayudar a mantener nuestro ayuno de manera consistente. ¿Qué más podemos hacer? Ayunar corporalmente no sirve de nada, como decíamos, a menos que esté acompañado de ayuno espiritual del pecado. San Basilio decía unas palabras tan importantes para todos nosotros. Decía él estas palabras cuando la gente iba a ayunar. Debemos ayunar de manera aceptable y agradable al Señor. El verdadero ayuno es alejarnos de la maldad, alejarnos de las situaciones de la lengua, abstenernos del enojo, separar los deseos, las calumnias, separarnos de las falsedades, de las injurias. Privarnos de todo esto es el verdadero ayuno, decía San Basilio. Cuando usted se abstiene, cuando usted se priva de toda maldad, cuando usted se priva de toda maldad de la lengua, cuando usted se abstiene del enojo, de la ira, cuando usted separa esos deseos de la carne desde su corazón, cuando usted se separa de las calumnias, de las falsedades, de las injurias, cuando usted se priva de todo esto, decía San Basilio, esto es el verdadero ayuno. Entonces, de nada, como dije, de nada serviría que nosotros corporalmente estuviéramos privándonos de comida, si no, si no ayunamos espiritualmente de todas estas cosas de maldad. Si, si no, si no apartamos todas estas situaciones que nos conducen al mal. Entonces, debemos deprivarnos de todo esto para que sea un verdadero ayuno. ¿Qué otra cosa podemos incluir dentro del ayuno? La oración. El ayuno no se trata únicamente de tener fuerza de voluntad. No, porque alguien podrá decir, yo ayuno si tengo la fuerza de voluntad. Aquí no se trata únicamente de fuerza de voluntad. La gracia, la gracia de Dios es absolutamente necesaria, mientras que el ayuno le da energía a la oración, la oración le da fuerza a través del ayuno. Es decir, si no se acompaña la oración y el ayuno, sería una debilidad de la una de la otra. Por eso es importante cuando nosotros oremos, si podemos estar en ayuno, esa oración es poderosa. Si usted está ayunando y está orando, ese ayuno es un arma poderosa. Entonces, mientras ores por controlar tus pasiones, ora constantemente porque la gracia de Dios fluye en tu alma. Pídele al Señor que por las virtudes, ruégale por todas las virtudes que necesites para madurar espiritualmente. Y también pídele la fuerza para poder librar la batalla espiritual. Por eso, mientras ores, pídele al Señor a través del ayuno todo eso, porque el Señor te dé fuerza, te haga madurar, te libre de esas batallas espirituales en las cuales te encuentras y en las cuales de pronto vas a enfrentar. Y hay que cuidarse, hay que cuidarse de cualquier tentación, cualquier tipo de autodisciplina, penitencia o ayuno. Cuando usted ayuna, sépalo, viene la tentación del orgullo. Entonces, muchas veces nos vamos a enfrentar con el peligro de creer que somos fuertes, que somos superiores que otros porque estamos ayunando. O pensar que el ayuno es la meta como tal. Voy a ver si aguanto cuarenta, voy a ver si aguanto treinta días. Pueda llegar el enemigo a tentarte con el orgullo. Porque el ayuno, acuérdese, nunca es el fin. No es que el ayuno nos hace perfectos o más espirituales que otras personas. No. En lugar de eso, el ayuno es una ayuda, es una herramienta, es una herramienta para entrenamiento de nuestro crecimiento hacia la perfección. Esa perfección que se basa en una donación pura de amor para Dios y a nuestro prójimo. San Jerónimo, San Jerónimo, uno de los santos de nuestra iglesia, en cuanto a eso, a cuidarnos de las tentaciones que pueden venir mientras estamos ayunando y creer que somos superiores porque estamos ayunando u orando, decía estas palabras, mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo con abstinencia y el ayuno. Fíjese las palabras de San Jerónimo, mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo con abstinencia y el ayuno. Te hace imaginarte perfecto y santo y la perfección no consiste en esta virtud. El ayuno es sólo una ayuda, una disposición, un medio a través del cual nos vamos preparando para el logro de la verdadera perfección. Mantente en guardia cuando comiences a mortificar tu cuerpo con la abstinencia y el ayuno. ¿Qué palabras más sabias, mis queridos hermanos? ¿Qué palabras más sabias de San Jerónimo? Y esas palabras son, deberían de mantenerse palpables en nuestro corazón. Deberían de estar como una alarma en nosotros, manteniéndonos en guardia cuando mortifiquemos nuestro cuerpo con la abstinencia o el ayuno. Hay que mantenernos atentos, sabiendo que el ayuno solamente nos prepara para tener una perfección espiritual. Que el punto, el objetivo de llegada no es el ayuno, es una vida de santidad y a través del ayuno, logramos, logramos ir acercándonos a ese tiempo especial de una vida nueva, de una vida mejor. Si nosotros descuidamos el ayuno, si descuidamos nuestra vida espiritual, si descuidamos el ayuno, toda esa vida espiritual continuará siendo mediocre. ¿Por qué? Porque cuando venga el combate, cuando venga esa lucha que decía entre los deseos de la carne y del espíritu, si nosotros descuidamos el ayuno, nuestra vida espiritual va a estar débil. Entonces vamos a estar en el combate de nuestras pasiones con debilidad y fácilmente podemos caer a la tentación y nunca podremos verdaderamente sobrellevar nuestro egoísmo. ¿Por qué? Porque hemos estado débiles, porque hemos descuidado la oración, hemos descuidado el ayuno. Como hombres, como personas, como servidores, como creyentes, nuestro deseo debe de ser fortalecernos y ser lo mejor que podamos ser. Debemos de tratar de entrenarnos para ser fuertes, para ser fuertes en la batalla espiritual, para que podamos resistir las tentaciones del maligno. No hay mejor forma de comenzar este entrenamiento espiritual que a través de la práctica del ayuno. Empecemos esa preparación. Estamos en el desarrollo de estos cuarenta días de la cuaresma. Todavía tenemos espacio de tiempo para poder retomar o para poder iniciar con esa mortificación, el podernos disponer al ayuno. Dije, hay personas que no lo pueden hacer a través de la limitación de alimento, porque tienen problemas gastro, digamos, intestinales, tienen problemas del estómago, pero pueden hacer las otras variantes, pueden, pueden hacer otro tipo de mortificación, pueden ayunar en otras áreas, inclusive yo les explicaba en estos momentos, podemos ayunar del aspecto de la tecnología. Hay tantas cosas que podemos ahora ponerle en las manos del Señor, pero ofrézcalo, ofrézcalo y verá cómo su corazón, todo su corazón, todo su cuerpo irá preparándose mejor. Por eso quiero elevar una plegaria en este minuto que nos queda y decir gracias Padre eterno, gracias Padre santo de la gloria, bendito seas por siempre. Señor, yo sé que sin ti nosotros no somos nada. Danos tú la fuerza, Señor, para poder realizar lo necesario con nuestro cuerpo o con nuestros pensamientos, lo necesario con nuestras pasiones y poder, Señor, tener un encuentro más puro contigo a través de este ayuno, de esta oración. Queremos poner en tus manos todo sacrificio que estemos decididos a realizar para poder vivir una vida mejor, una vida más apegada a ti, una vida más agradable a ti. Señor, manifiesta tu gracia y tu poder en esta hora en todas las familias que están pendientes de esta programación y aquellos que están enfermos, Señor, manifiesta tu gracia y poder. Si es tu voluntad levantarlos, levántalos para que den testimonio de ti, para que den testimonio de del poder de tu amor derramado en sus corazones. Y Señor, te clamamos por aquellas personas que están sufriendo por los efectos de la guerra, para que tu Señor en este momento cubras con tu sangre preciosa a todos y cada uno de ellos y los proteja de todo mal y peligro. Y a nosotros aquí, Señor, protégelos en nuestras familias. Padre santo, Padre amado, te he clamado todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Nos veremos o nos escucharemos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Llega. cohí 305960 Tú le has pensado en los documentos en el iar en la España, porque creo que el Quizás en el